Música Bueno, aquí tengo unas piedras pequeñitas de escayola, entonces voy a pintar de varias maneras al óleo. Esto no lo he hecho nunca, entonces va a ser una primicia el vídeo este. Espero que me salga bien y lo puedas estar viendo. Entonces lo primero que voy a hacer es coger unas y pintarlas en gris. Este es el gris paine, que es un tono bien oscuro. Lo voy a disolver con aguarrás. Lo que voy a tratar de hacer es hacerlo bien disuelto también para que se seque antes. El gris paine es un gris que es un tono así azulado. Voy a probar por el revés. Creo que se queda muy, 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 muy oscuro. A ver, voy a pasar aquí una poca y le pongo más aguarrás. Estoy mojando el pincel sucio con pintura con aguarrás. Con un poco de gris paine bien aguado. Bien aguado, pero con aguarrás, no con agua. Porque sabrás que las pinturas al óleo con agua no se disuelven. Esto lo tenemos ya así, más o menos, pintadita un poco. Lo que intento es impregnarla bien para que luego las siguientes capas no chupen tanto. A ver, esta puede valer. Voy a pintar una con tonos marrones. Esto lo vamos a dar primero a dar la base a todas. Este es el marrón. Voy a poner mucho menos que he puesto antes. Entonces, en otra, aplico el marrón. Una imprimación a todo. Te habrás dado cuenta que solamente casi no le he dado color. Pero el color se extiende. Este es otro tono. Te estoy diciendo que esto solamente son las imprimaciones primeras. Luego, encima de ahí, ya iremos aplicando los colores definitivos. Ahora, la otra la puedo hacer con un tono rojizo. Que puede ser este. Este es el... Este es el otro color. Este es el ocre rojo. Creo que con este puede valer. Entonces, es mínima la pintura que le pongo. He estado poniendo bastante. Porque ya te he comentado que es una cosa que nunca había hecho. Pero a medida que he ido aplicando los otros colores, pues he ido quitando pintura. Entonces, este aplico rojito. Y extendiendo bien la pintura. Entonces, ya tenemos tres piezas. Cada una pintada en una tonalidad diferente. Ves que una está en gris, la otra está en marrón y la otra está en rojizo. Entonces, a partir de aquí, ahora vamos a aplicar diferentes tonalidades encima. Ya no tan mezclado el color con el aguarrás. Para ir haciendo, pues, diferentes tonos en la piedra. La primera que voy a empezar... Voy a limpiar un poco el pincel. Luego los tendré que lavar con agua y jabón. Calentito, eh. Te aconsejo... Que si intentas pintar al óleo, luego lo sabes que con agua no se limpian. Pero sí que es interesante lavar los pinceles una vez las quitado con el aguarrás. Entonces, la pintura es muy interesante limpiar los pinceles con agua jabonosa que esté un poco caliente el agua. Bueno, tenemos eso. Ahora hemos dicho que vamos a empezar con la gris. Entonces, voy a ver qué tonalidades de gris tengo. Entonces, de gris, solamente tengo el gris claro. Tengo los otros. Este ya es un azulado, que si no me interesa. Este es el negro. Y este es el gris paine que le hemos dado la parte de abajo. Entonces, voy a coger este. No, no, tengo que pedirte disculpas porque no sé si en algún momento el vídeo se ha cortado. Porque me he dado cuenta que de vez en cuando se desconecta la cámara. Entonces, no sé a qué es debido. Voy a aplicar un poco del gris claro aquí. Voy a aplicar con otro pincel. Voy a mojarlo un poco con el aguarrás. Para poder manejar mejor el óleo. Pero ya le voy a aplicar el óleo. O sea, casi directamente. También mezclo un poco. Aquí, ves que aplico un poco del gris oscuro, como había hecho antes. Por algunos sitios. Y ahora ya me dedico a aplicar el gris claro. Bueno, aquí podéis observar cómo se ha quedado esta piedra. Ahora le voy a aplicar algo en tonos marrones. En tonos marrones puede ser, pues, de nuestros tres. Este es el óleo crea amarillo. Este es el marfil. Y este es el amarillo napole. Entonces voy a aplicar el óleo crea amarillo, que creo que será el que a lo mejor mejor se me adapte. Lo diluyo con disolvente. Quito un poco de cantidad. Y voy aplicando así, como a golpecitos, por encima. Entonces puedes ver otra tonalidad que le he sacado a la piedra marrón. De todos modos, voy a ponerle un poco de amarillo napole, que es más clarito. Que creo que va a quedar bastante bien. Voy a aplicarle un poquito por aquí. Sobre todo lo que tiene que estar es bien líquida la pintura. Entonces este solo lo voy a aplicar por algunos sitios. Te das cuenta que es mucho más blanquecino que el otro. Pero tampoco quiero sobrecargarlo de tonos muy claros. Entonces este puede valer así, de momento. O sea, con esto no hemos terminado de pintar. Quiero que lo tengas bien claro. O sea, al final le tenemos que dar un toque con un tono casi blanco para ir sacando luces a las piedras. También voy un poco el pincel. Ahora tapo este. Y ahora voy a ver en tonos rojizos qué es lo que tengo. En tonos rojos. Creo que tengo este. Este es del Tiena Rosa. Tierra Rosa. Voy a ver qué tal es. Bueno, cojo un poquito con el pincel. Que tampoco se trata de coger mucho. Le aplico agua ras. Es un tono bastante parecido al que teníamos antes. Pero lo que voy a hacer es que voy a coger tono ocre y esté clarito. Y quizá así resulte otro color diferente. También le cojo un poco de marrón. Aquí hemos sacado un color nuevo. Creo que es un poco demasiado subido. De momento lo voy a ir aplicando a pequeños golpecitos. Siempre muy diluido con el agua ras. Entonces puedes ver esta cómo ha ido quedando. Y ahora voy a empezar a ver de qué manera le voy dando otros toques. Para que quede diferente. Entonces. Este es el ocre amarillo que lo había utilizado antes. Este es el marfil que no lo había utilizado. Voy a ver qué tal queda. Voy a limpiar un poco. Aunque no está muy limpio el agua ras. Pero algo se limpiará. Lo saco un poquito de marfil. Lo pongo aquí en este pocillo. Le aplico. Agua ras. Lo oscurro bastante antes de aplicar. Lo voy a aplicar en este primero. A ver si se nota algo. Aquí se nota muy poco. Pero creo que esa piedra sí me gusta. Entonces. Voy a aplicarlo también en esta. En unos sitios. Y finalmente voy a aplicarlo por la. Por esta de aquí rojiza. Entonces puedes ir observando cómo se va quedando. Entonces creo que son tres maneras diferentes. De tener las piedras. Y ahora en cuanto se seque un poquito. Voy a aplicar un lavado con pintura acrílica. Pero se tiene que secar. Un poquito le queda. Es que aún se. Aún se queda manchado. Entonces creo que lo mejor es. Dejarlo secar de un día para otro. Y ya le haríamos la terminación. La terminación va a consistir en un lavado con pintura. Un lavado con acrílico. Entonces. Aquí tienes las tres que he hecho. La que menos me gusta es la gris. Pero a lo mejor al hacerle el lavado. Pues quedará mejor. Podéis observar aquí la gris. La que está en tonos marrones y ocres. Y luego la que está en tonos rojizos. Al hacerle el lavado último. Creo que se va a quedar mucho mejor. Porque le va a dar mucha más vistosidad. A lo que es la piedra en sí. Entonces voy a dejarlo secar. Y en cuanto esté bien seco. Continuamos. Como te dejaré también dicho en el vídeo. El tiempo de secado del mismo. Bueno. Lo he dejado secar un ratito. Tampoco mucho. Porque creo que habrá estado como unos 30 o 35 minutos. Y voy a aplicar un lavado que tengo que es en negro. Una tonalidad en negro. No sé si lo podrás apreciar bien. De todas maneras, te he de decirte que los lavados para hacer lavados también los puedes hacer tú. Con pinturas alquílicas y agua. Puedes hacer perfectamente los lavados. Puedes ponerle una gotita de negro y vas añadiendo agua o thinner hasta disolverlo bien disuelto. Cojo esta primero. Cojo esta primero. No le voy a echar más porque apenas lo he echado. Lo bueno que tienen estos lavados es que este, por ejemplo, tiene una terminación así como un poco, digamos, como que brilla. Como satinado. Entonces eso también sirve a la hora de los acabados. Porque quedan mucho más vistosos. Entonces, puedes observar como esta piedra no tiene nada que ver con cómo estaba pintada antes. Ves que ha cogido unos tonos más oscuros y no nos gusta tanto. Por ejemplo, aplicamos un papel secante por encima de manera suave y le vamos quitando intensidad, digamos así. Entonces esta sería una. Voy a echar un poco más. Fíjate cómo está por aquí. Y ahora yo la aplico en la mitad de la piedra. Pues fíjate cómo cambia. O sea, se nota bastante que está aplicado. Fíjate, te voy a acercar un poquito. En esta parte de aquí no está, en esta otra sí. Esta no está aún bien seca del todo, por eso por algunos sitios se ha ido despintando. Por eso no voy a arrastrar el pincel, le voy a dar golpes así. Entonces ya tenemos dos piedras terminadas. Ahora vamos a hacer la gris, que es la que menos me gusta. En esta le voy a poner, el lavado se lo voy a poner en sepia. Con el poco que me queda aquí del otro. Entonces el lavado en sepia te das cuenta que es otro tipo de tono. Bueno, pues la verdad, que creo que una vez aplicado este lavado, ya no tiene nada que ver con la piedra de antes. Fíjate, aquí el tono que tiene tan azulado, tan pálido, y este tono que ya tiene el acabado con el lavado. El lavado, si lo quieres diluir con agua o con tiner, lo puedes diluir perfectamente. Y pienso que ya pueden valer las tres piedras terminadas. Voy a ver si te las puedo acercar un poco tan apenas. Todo esto son tres modelos de piedras. Tres modelos de piedras de escayola, pintadas al óleo, y luego al final dándole un matiz envejecido, pues con un lavado. Uno le he dado con negro y el otro le he dado con sepia. La gris le he dado con color sepia. Creo que son piedras que pueden valer para ponerse en cualquier rincón del Belén que vaya, pues, que vaya, digamos así, con los tonos que tengamos pintados en el Belén. Esto te lo he hecho en piezas pequeñas porque tampoco sé dónde lo voy a aplicar en el nacimiento. Y entonces es un vídeo de demostración de cómo se pueden hacer diferentes cosas con diferentes materiales y diferentes clases de pintura. Espero te haya gustado el vídeo. Si es así, le das un like, me dejas un comentario. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.